Este tema me alude personalmente, una porque como decía Agus, soy Community Manager y de estudio soy Community Management y Empresas 2.0, que es lo que estudié como máster. Y me interesa mucho porque creo que las redes como marcas van a cambiar, o sea, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, tal, pero cambiará. Pero el principio que tiene de fondo es el que ya llegó para quedarse. La manera de conocernos, de relacionarnos, de estar continuamente buscando al otro que es distinto, pero las marcas de las redes cada vez nos hacen algoritmos más cerrados y de conversaciones más endogámicas y estar en contacto más con los que ya conozco, es curioso. Son marcas que nos venden una cosa cuando en el fondo nos llevan a hacer justo lo contrario. Entonces me interesa mucho, como tema de reflexión personal y de estudio personal muchísimo. Y también a nivel profesional, porque desde hace casi 12 años llevo primero una cuenta que empezó siendo internacional, después Reino Uncristo Internacional, después llevar las partes, por ejemplo, la cuenta de las consagradas en concreto, de los legionarios de algún colegio del Reino Uncristo, etc. Y la mía personal. Entonces a la vez fui viendo lo que aportan una marca o una cuenta personal y cómo interactúan y que de hecho no responden a los mismos patrones y tal. Y como última cosa, que lo hablamos en aquel desayuno interesantísimo para planear esto, es que yo misma dudo de la figura del influencer como tal. De que a alguien le sigan 7000 personas o 15000 personas, pues no es índice más que de mucha reproducción de un contenido. Y eso influye, pero es tan fugaz ahora, que yo digo, hombre, es bueno saber qué sucede, pero hasta ahí, no me da mucho más indicación de nada. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sí, pero no es determinante. Entonces es algo que cada vez constato más.